¡Ay, es el zorro! ¡Es el zorro! ¡Es el zorro! ¿Qué? ¿Gan el primer? ¿Ganaste? ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que hayas ganado si no te disfrazaste de la categoría? Oigan, ¿se imaginan qué se sentiría estar en una pasarela de moda? ¡Hola, pececitos! Hace mucho que no los vi de nuevo yo y estoy muy feliz porque hoy vamos a jugar Fashion Famous Es como de un modelaje de que acá arribita te dice una categoría y tú debes de vestirte de esa categoría y puedes ganar en primero, en segundo o en tercero Pero es un juego de Roblox De Roblox ¡Ya quiero comenzar! ¿Estás lista para comenzar? Sí Ok Oye, déjenme meter el juego Rock and Roll ¡Uy! Está cool, está cool, está cool la cosa Bien, yo creo que de Rock and Doll, no sé ¿De Rock and Doll? Es que dice aquí, mira Rock and Roll Bueno Es que ya se pronuncian bien ¿Esa es la categoría? Sí ¡Ay, no! ¡No me va a dar tiempo! Ok, es con tiempo No Entonces no vas a participar ¿O sí vas a participar? No, es que llegué muy tarde y no me vestí de nada ¡Uy! ¿Pero sí vas a salir así o no? A ver, quiero ver cómo sales Pero aún así vamos a tener otras partidas, ¿no? Claro Porque si no sería no Sí Para la que sí le eches más ganas y más rápido te cambies Es que me metí muy tarde al juego ¡Ay, qué bonito! Mira ¡Ah, sí! Le fue muy bien Es como... Pero no tiene nada que ver con Rock and Roll Justo eso pensé No tiene nada de Rock and Roll Pero aún así está muy cute y muy bonito Sí ¿Cómo te hubieras vestido tú? Yo siento que con un pelo locochón que solo tenga como una parte así Ok Con una cara como maquillada como negro Ajá Y como un vestido negro con Rock Eso está muy bien Pero no me dio tiempo La siguiente es Alicia 401 sé qué ¡Ay! ¿Por qué todo se viste en kawai? O sea, mira, ¿eso qué? Sí, eso no es nada de Rock and Roll ¿Y tú las calificas? Ay, no le he dado ningún punto porque la voy viendo Bueno, pues califica A ver, ¿la que sigue? Pues hasta ahorita no hay ningún Rock and Roll Así que... ¡Uh! Este está... ¡Oh! Este sí está Rock and Roll A ver, a ver ¡Oh! ¿Le da cinco estrellas? Genial ¿A poco no está Rock? Sí, sí, sí Como que tiene cabello como de crolla de green Ajá Eso es lo que iba a decir El siguiente es Sida Ult Ay, tiene el pelo de mi color favorito y la ropa está bien cool Es que está bien cool Tiene como el pelo moradito ¿Y no calificaste? ¡Ay! ¡Ay, Nati! Se me olvida Ay, por quedarme viendo Eso la verdad no es nada de Rock and Roll Pero me gusta ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Tres Ok, me parece bien Porque además no es tanta Rock and Roll Pero sí está bonito Ajá Ay, no, sigo yo No, no, qué pena ¡No! ¡Ya viene Nati! ¡Ya viene Nati! ¡No, qué pena! Es que no me alcanzó a vestirme de nada No, no, no ¿Y tú puedes ver lo que te pusieron de calificación? No, pero sí puede haber donde quede Ok ¿Qué? 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 ¿Pero cómo es posible que hayas ganado si no te disfrazaste de la categoría? Nunca yo gané Nunca me había po... ¿Qué? ¿No tienes a Diego? ¿Qué? ¿Eso fue un buen comienzo? ¿Vamos a la siguiente categoría? Pero no me vestí de nada ¿Y una...? ¿Qué? Empezando un nuevo juego A la... No, eso La ropa Bienvenido a Fashion Famous Gracias, gracias, gracias A ver, todavía no la vemos ¿Cuál será? Fiesta de Navidad Sí, ok Vete a cambiar Ponte muy guapa Sí, sí, sí Vives algo rojo, obviamente ¿Cómo supiste que esa iba a ser la categoría? No sé, es que había algo de Navidad Ah, ok Esta estaría cool Esta falda está perfecta Es una gran falda Ahora me voy a poner mi cara y mi pelo Y un accesorio, tal vez Ok Yo creo que me pondré este Son demasiados, a ver, voltea Son muy buenas y están bien realistas ¿Tienes como un chongo? Sí, como un chongo y pelo suelto Ajá Muy bien, yo quiero el pelo como... No, es que... ¿Dónde está el café? Y si lo pones verde También el verde es un color muy navideño ¿Uy, sí? Como el Grinch Sí Muy bien, voy por la cara Estoy viendo... ¿Qué ojitos te gustan? ¿Los ojos? Ajá Me gustarían como ojos medio rojitos Esta está cool ¿No ves? Ah, te ves muy linda Y me puedo poner la piel blanca Porque también el blanco es un color muy navideño Sí, te ves muy bien ¿Qué onda? Hay un cuerpo de un zorro Te puedes cambiar el cuerpo a un zorro Me pondré como una piel blanquita o algo para que combine ¿Como de cool? O está ahí un zorro, mira Hay un zorro O sea, sí quiere tener un cuerpo de zorro Ajá Y eso está muy extraño, ¿no? Sí, ya sé ¡Tiempo acabado! Veamos la competencia en este Fashion Fest Sí Nueva York, Estados Unidos ¡Wow! Estamos en Nueva York, Estados Unidos Una ciudad de la moda, ¿no? Ajá Es que son diferentes pistas por donde pasamos Y la pista es de Nueva York ¿Esos son los jueces? Ajá Ok Vamos a ver El primero es Candy 1AE Ah, muy bien ¿Cuánto le das tú de calificación? Yo creo que le doy 3 Pero casi no es navideño Yo también creo que no es nada navideño Alas ¿No tiene unas alas? Pero aún así está cool Si da alt, le doy Bueno, no he visto su oficina Ay, este sí está navideño Es invisible, ¿cómo lo ves? Ah Aquí está Apareció de la nada Le doy un 4 Muy bien Yo la vi muy mexicana Yo también Como que no la vi tan navideña Hasta ahorita el tuyo es mi favorito Ajá A mí también Sofí Pero está muy chiquita Sí Ella me cayó bien Aunque creo que... ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Yo creo que le doy 4 Muy bien, muy bien ¿Y por qué va a brinque, brinque? No sé Cori 2309 Ay, esta sí está navideña Se parece mucho a ti A mí se me hace que ella te copió Oye Y te vio el estilo Le doy 5 Pero justo tengo como un suéter Así igualito Como con un pingüinito ¿Ok? Sí El siguiente es... ¿Cómo es? La misma De la pasada Ajá ¿Pero no se cambió? No O sea Dale una calificación ¿Qué se me hace? Pues le doy 2 Sí, porque ni siquiera se cambió No hizo el esfuerzo No, no Voy yo, voy yo Ojo, ¿aquí venían a ti? Ah, bravo Estoy saltando, mira Sete, sete, sete Saltando Modela muy bien Modela, modela Para que todos se queden ¡Wow! Ya se va Muy bien ¡Ya me voy! ¡Ay, sí! Ya quiero ver dónde quedó Pero hay que ver a más personas Sí Alicia no sé qué Es que hay un buen de números No se vistió nada Pero nada navideña ¡Ay, esto sí está bien navideña! Sí ¡Ay, 5 estrellas! Ok Creo que te gustó mucho su estilo Es que los animalitos esos Yo creo que cuestan como algo VIP, creo VIP Los de estos lados están ahí Y los ganadores son Vamos a ver ¿Cómo estuvo la premiación? ¡Ay, no gané ninguno! ¡No apareciste! ¡No gané ninguno! ¡No apareciste! ¡No gané ninguno! Y estuvo la chica de las alas ¡Bien, mí, mío, fashion famous! Gracias otra vez Gracias, gracias La categoría es Chico más lindo ¿Chico más lindo? ¿O sea, te tienes que vestir de chico? Yo creo Interesante ¿Esta podría ser? Yo creo que ya solo me falta ¡Ay, me puse tenis, wow! Ya solo me falta pelo y caray, terminamos Esa está Ahí se le ven como dientes de Luis Miguel, ¿no? Sí ¡Uy, estamos en París, Francia! ¡Uy, esa sí es la ciudad de la moda! Mira, aquí está ¡Hasta la Torre Eiffel! ¡Hasta la Torre Eiffel! ¡Ay, amo! Dale la bienvenida a todos los del show de fashion famous ¡Uy, bienvenidos! Vemos a los jueces Es votar por los mejores trajes O algo así El mejor estilo Ajá ¿Qué calificas tú del estilo? Ay, ¿eso qué? O sea, es una chica Sí, eso es un chico más lindo Ajá Creo que no cumple Está muy bonita, pero pues Pero no cumple con lo que se pide La verdad es que le doy una estrella Ok No soy mala, pero una estrella Porque no se ha vestido en la categoría Candy, uno a él Ah, esta sí está cool Le daré cuatro Tiene unos cuernos Unos cuernos Eh, es a chicos como Darts Ahm Ya quiero ver si sigo yo No, no sigo yo Sigo Sigue Darts Ay, no se puso pantalones Pero no se le doy tres A lo mejor no le dio tiempo de terminarse de vestir Tal vez Ay, sigo yo Nati salió Nati, aquí sigue Nati Oh, vean qué estilo Brinca mucho ese chico Y es muy musculoso Y aquí me vienes a decir Miguel Y aquí me vienes a decir Miguel El siguiente es Perenjena Ven Ay, es el zorro Es el zorro Es el zorro Tal vez quería probarse la oficina y ya se había acabado la categoría Ay, yo creo que ya se acabó Los resultados están ahí Y los ganadores son Punto, punto, punto No, no estás ahí Está el chico de las alas, de los cuernos Y el último Pues lo menos se viene de haber quedado en tercero Yo creo que tu outfit estuvo muy bien Oigan, se imaginan que se sentiría estar en una pasarela de muda Yo creo que se sentiría muy cool Voy a cumplir uno de mis grandes sueños Que es ser modelo Cuéntanos, ¿por qué? Voy a descuilar a la pasarela de Fashion Face de Liverpool Vamos, vamos Ay, estoy nerviosa Pero estoy más feliz que nerviosa Pero también estoy nerviosa Pues necesito, ya estoy en el desfile de moda Y ahorita me van a ir a probar unos outfits Sí, estoy bien nerviosa Vamos Hola, Natalia Hola Ah, ustedes son de Analanter, ¿verdad? Yo soy Armando Ustedes nos llaman con Eli Muchísimo gusto Hola ¿Cómo estás? Este, ¿ya están listos? Ya Para que lo miran los otros ¿Ya están nerviosas? ¿Estás nerviosas? ¿Ahora? Ahorita vamos a grandear ya todas las escuelas en el espacio Mira lo que pedimos Ah, perfecto Ellos van a la... Ay, este te tocó Vamos a ver ¡Guau! ¡Guau! Está padrísimo Ve la bolsa, mamá Es muy de estilo Ay, qué hermoso Qué bueno, le atinaron Está cañón, sí, porque es todo el mismo rosa que tú tenés ¿Qué tal me veo, mamá? Debes ser hermoso Mi favorito, ya te he hecho Mi favorito es el morado, pero... ¡ yes! No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no te entonces soy Madame Això Vamos, facemos la chale profla chaîne a mí me gustó mucho oigan y también si quieren que nadie haga más gameplays de roblox a mí me encantó esta experiencia